¡Suscríbete! Y aquí está, Nuclear Throne Tengo unas ganas de jugar la versión oficial Y mira que lleva ya tiempo fuera Pero tengo unas ganas que vamos a ver que tal está A lo mejor me decepciona, vamos, creo que no Pero a lo mejor me decepciona Vale, 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 os explico La raza humana como que ya no existe Oye, la música está un poco fuerte, ¿no? Por lo tanto hay solo alienígenas Y tenemos aquí este Que es el fish, que sería este de aquí Que es todo épico Y luego está el crystal, ¡oy que cuqui! A ver, os explico, ya que se ha bajado un poco la música La raza humana como que se ha jodido ¡Eh! ¿A qué le he da barrando? Ah, pues subí el cristal, vale, bueno, pues no os lo explico Es un juego de disparar y de matar Y tienen las vidas muy contadas Esto es el tutorial, ¿no? Bastante parecido a lo que era El alfa que yo jugué, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué puto épico! ¿Y esto? ¿Que es para cubrirme de los disparos? ¿O algo? Ese era el tutorial, ¿no? Ahí, ya está Vamos a jugar el normal Y vamos a jugar con... ¿Con fish o con crystal? Con crystal, con crystal, me ha gustado Venga, a ver que tal se me da esto ¿What? ¿Qué? ¡Hostia! Dios, 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 vale A ver si no me matan Mientras sepa esquivar Creo que no va a haber mucho... ¡Bleu! Crossbow Crossbow no es... ¡Oh! ¡Sí! ¿O qué? He perdido algo de vida Pero no pasa nada Porque sigo vivo ¿Qué cojones es eso? O sea... O sea que si me acerco a esto Se acaba la emisión Vale, pero está guay Me gusta ¿Cómo? Mutación Tengo que escoger una mutación Más munición Menos vida en los enemigos Más daño hecho a todos los enemigos en pantalla O más vida de los medkits Venga, menos vida en los enemigos ¿Vale? Es que a mí los juegos rollo pixel Me flipan cantidad No sé si lo compartís conmigo Pero ahora mismo el juego Me flipa mogollón ¿What? ¿What? ¿Y esto? Que es un... ¡Es un boss! Hay bosses Eso no lo había antes Toma ya Toma ya Toma ya Ahí he disparado a Tomás ¿Esto qué es? Slugger ¡Ya! Oh, ya me he encargado el boss Pues que le jodan El problema de esta zona Es que no se ve un carajote Después de jugar al Relic Hunters No sé si recordaréis aquel vídeo Pero estaba guay La verdad es que este juego es muy del estilo Pero en versión mejorada ¡Ey! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿What? No sé que me acabo de subir Pero me he subido otra cosa Y listo Hostia Es que cuando mato gente Salen putos disparados Y hacen daño ¡Mogollón de daño, además! ¡Uy! ¡Uy, uu, uu! ¡Uu! ¡Toma ya! ¡What, what, 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 what! ¿Esto son policías? ¿Son policías? ¿Voy a saber por qué ahora hay policías en el juego? ¿Cómo? 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 No sé qué está pasando Pero hay algo ahí abajo Súper cheto Eso Que mientras no venga hacia aquí No hay problema No, más o menos A ver ¿He muerto automáticamente? Bueno, pero este He desbloqueado a Ice Ah, y a Melting también Y a Plant Joder, que bien lo he hecho Eh, me he cogido a Melting Pero como que tiene dos de vida Y me acabo de dar cuenta Y así en plan ¿Qué carajos? ¿Y a Coquís? ¿Cómo? ¿Tengo una habilidad que los cadáveres explotan? ¡Que sí! A ver ¡Que sí! ¡Mire, mire, mire! ¡Toma ya! ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Me gasta algo usar estabilidad? No Lo voy a usar todo el tiempo 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 ¡Danger! La que estoy liando aquí Joder, pollito Estoy gilipollas O sea, es que estoy gilipollas Venga, sí, ven Ya me ha matado Ya me ha matado Puede que ahí me hayan matado una explosión Puede O sea, se lo puede Así que chicos y chicas Creo que vamos a dejarlo aquí Por el bien de mi salud Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacedmelo saber Y nos vemos en otro vídeo La verdad es que voy a seguir jugando a esto Aunque corte el vídeo Pero es que voy a tener suficiente para editar ya Así que un saludo y Adiós